Que el flotita murchar, que el crianza quita chorar Que el nuevo aquí está pasando, es soldado, es tristeza Es la lembranza de mi infancia, es la fantasia de aquel mes Rechote cosa sea, para consolar mi fraqueza Es la lembranza de mi infancia, es la fantasia de aquel mes Rechote cosa sea, para consolar mi fraqueza Que el flotita murchar, que el crianza quita chorar Que el nuevo aquí está pasando, es soldado, es tristeza Es la lembranza de mi infancia, es la fantasia de aquel mes Rechote cosa sea, para consolar mi fraqueza Es la lembranza de mi infancia, es la fantasia de aquel mes Rechote cosa sea, para consolar mi fraqueza Punta a mudar, venha a historia de aquel mes Punta a mudar, venha a historia de aquel mes Punta a mudar, venha a historia de aquel mes Punta a mudar, venha a historia de aquel mes Es lembranza de mi infancia Es fantasia de aquel mes Es fantasia de aquel mes Para consolar a mi fraqueza Mundo a mudar Mãe a historia de focar 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 Gracias por ver el video.